Bueno, buenos días a todos y todas. Les invito a recorrer un poquito para adelante, para que se vean por allá para atrás. Bueno, voy a tratar de ser concreta para que tal vez podamos ajustarnos un poquito con los tiempos y voy a contarles un poco de una investigación que terminó el año pasado, que llevaba por nombre en representaciones sociales de la biblioteca escolar, el bibliotecario y la escuela, Sistematización Pasa que la Biblioteca Escolar 2015. A partir del 2015, el Ministerio de Educación Nacional, con su Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer en mi Cuento, empezó a desarrollar un proyecto piloto para el fortalecimiento de las bibliotecas escolares del país, que se llama Pasa que la Biblioteca Escolar. El proyecto tenía tres fases. La primera, 2015, segunda, 2016 y tercera, 2017. La Escuela de Bibliotecología, junto con la Facultad de Educación, participaron de este proyecto, que se hizo a través de un convenio interinstitucional, por llamarlo así, para apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas escolares en Colombia. Este proyecto se realizó en todo el país, con un piloto de aproximadamente 500 instituciones en todo el país, ¿cierto? Pero nosotros, particularmente, estuvimos trabajando con el grupo de investigación diversa, con la profesora Inga Marta, que está aquí en Santa Edita también, y la Escuela de Bibliotecología, y trabajamos 40 instituciones, acompañamos 40 instituciones en Antioquia y Caldas. En el 2015. En esa primera fase, lo que se buscaba era conocer las instituciones, ver cómo iban, qué pasaba por su biblioteca escolar, para poder empezar a hacer una serie de formaciones y pensar en la proyección de un proyecto de biblioteca escolar para cada una de esas instituciones. Nosotros, entonces, como les contaba, estuvimos los dos grupos de investigación apoyando este proceso en esas 40 instituciones, y a partir de esa experiencia que vimos en el 2015, dijimos que creíamos importante sistematizar, volver sobre lo que habíamos hecho, preguntarnos cómo nos había ido, e indagar en todo ese proceso de formación que habíamos tenido por algunos elementos. Particularmente en esa investigación, nosotros nos presentamos por las representaciones sociales del bibliotecario, la biblioteca escolar y su relación con la escuela. El proyecto era muy, muy grande, estaba diseñado por una formación virtual y una formación presencial, como les conté, había 40 instituciones, y en la institución de educación había unos comités, por decirlo así, de biblioteca escolar, o sea, unos equipos base de biblioteca escolar, conformados por maestros, estudiantes, directivos, docentes, en algunos un poco más robustos que en otros, pero en cada uno existía su propio equipo de biblioteca escolar. Nos preguntamos, entonces, por estas representaciones y conformamos un grupo de investigación en el que estaba la profesora Ida, teníamos tres estudiantes, uno como estudiante en formación, que fue Juan David Tobón, y dos auxiliares de investigación, uno de la escuela y otro de la facultad de educación, una vez el proyecto lo realizamos conjuntamente. Y como les venía narrando, lo que hicimos fue preguntarnos en esa primera fase de ese piloto, que era pasar a la biblioteca escolar, con toda la documentación que recogimos, con la experiencia que tuvimos al acompañar esas 40 instituciones, nos preguntábamos qué imágenes, qué actitudes, qué creencias, qué información había en cada una de esas instituciones educativas respecto a la biblioteca escolar, el bibliotecario y su relación con la escuela. Pero no solamente estuvimos pensando en relación con esas instituciones, sino también con otros actores que hicieron parte del proceso de parte de la biblioteca escolar, pero que no eran parte de ese comité de la institución educativa. Por eso me refiero también al equipo de tutoras y de tutores que estuvo acompañando ese proceso, que fue contratado por la universidad, el equipo administrativo con el cual contaba la universidad para el desarrollo del proyecto, y por supuesto también unas cosas oficiales en relación con lo que pasaba con la biblioteca escolar, particularmente del Ministerio de Educación Nacional, que era, digamos, nuestro aliado estratégico para la realización del proyecto. ¿Cómo va? Muy bien. Entonces, el objetivo que nosotros tuvimos, como les estoy contando, fue identificar esas representaciones sociales en esas regiones particularmente en las que nosotros trabajamos, Antioquia y Caldas, para 2015. ¿Qué hicimos? Digamos que esta investigación nos permitió varios asuntos. Yo creo que es de conocimiento para algunos de ustedes que el tema de la biblioteca escolar, no solamente en la Universidad de Antioquia, en la Escuela de Bibliotecología, sino en todo el país, ha sido una temática en investigación muy fortalecida históricamente, y que apenas hasta hace algunos años, tal vez un poco más de ilustro, hemos tratado de generar un esfuerzo muy grande, de por qué ese campo de la biblioteca escolar se visibilice y se posicione, no solo en términos investigativos, sino también profesionales. O sea, que la biblioteca escolar sea considerada como un espacio para que nuestros licenciados y nuestros bibliotecólogos puedan acompañarse allí. Y que además no sea observada como ese patito feo de las tipologías bibliotecarias, en el cual me tocaría obligadamente ir a trabajar. Entonces, esta investigación nos permitió, primero, hacer un recorrido documental, en términos normativos, conceptuales e investigativos, sobre lo que ha sido la biblioteca escolar, no solamente en Colombia, sino en otras regiones cercanas a nuestro país. Entonces nos preguntamos por los conceptos, las investigaciones y el desarrollo bibliotecario que han tenido otros países de América Latina. Hicimos un estudio de caso particularmente centrado en la fase 1, de fase de la biblioteca escolar, con esas instituciones particularmente, y allí lo que utilizamos fue todos los íntimos que nos había dejado el proyecto. El proyecto tenía una formación que duró en la primera fase aproximadamente 4 meses, 3-4 meses, y allí había una serie de documentación que se produjo al interior del proceso de formación. Y esos fueron nuestros principales insumos para el desarrollo de la investigación. Así también como la conversación con maestros y maestras bibliotecarios y bibliotecarias que hicieron parte en el 2015, si no se mal, del 4º Código Nacional de Bibliotecarios, en el que también participaron nuestros estudiantes. Y con eso ya empezamos a hacer un proceso de sistematización de la información, una triangulación para tener unos resultados. Entonces, digamos que qué conseguimos, a dónde llegamos. Como les contaba, entonces un logro importante para la investigación fue que pudimos realizar unos acercamientos en tres frentes, normativo, investigativo y conceptual, es decir, en términos normativos, preguntarnos qué legislación existe o qué directrices existe en términos de América Latina y el Caribe. También descubrió allí, incluyó Estados Unidos, respecto a biblioteca escolar, cómo estamos nosotros como país respecto a lo que ya sucede en el territorio que está cercano. También vimos qué investigaciones se están gestando en biblioteca escolar a nuestro alrededor y cuáles tenemos acá. Y también hicimos un acercamiento conceptual a la biblioteca escolar, porque resulta que como esa idea de la biblioteca escolar no ha sido tan trabajada históricamente, aunque sí ha estado allí en el material empírico y en lo que se ha desarrollado en las escuelas, pues también era importante entender cuál es la idea que el Ministerio de Educación Nacional tiene sobre la biblioteca escolar, pero cuál es la que tienen los maestros, las maestras, los estudiantes, qué significa para ellos todo ese tema de la biblioteca escolar. Y luego dimos entonces paso a contextualizar a partir de esos tres elementos, lo normativo, lo investigativo y lo conceptual, el proyecto de base a la biblioteca escolar. Bueno, acá hay como unas breves tablicas, presentando en este caso cuáles son los propósitos que nosotros encontramos que se asocian a la biblioteca escolar históricamente, están centrados en tres elementos, es facilitar el acceso a la información y el conocimiento, el fomento a la lectura y la formación de lectores críticos y reflexivos y el prestar servicios de alfabetización informacional. Estos son como los tres propósitos macro, generales, que encontramos en la revisión que hicimos en diferentes países. También encontramos las formas de nombrar la biblioteca escolar, en relación con esos conceptos, cómo la hemos entendido, cómo la entendemos, entonces la hemos entendido como una bodega, como un espacio fantasma, además porque muchas veces parece que pasara por allí su bola de heno, como un servicio tecnificado, como un centro de recursos para el aprendizaje, también se ha entendido la biblioteca escolar, como un sistema de formación, como un espacio pedagógico y como un espacio cultural. Entonces, este recorrido que hicimos, luego de contraste con lo que pasó en el proyecto de Pásate de la Biblioteca Escolar, nos permitió, por ejemplo, identificar que hoy en día los discursos estatales, el Ministerio de Educación Nacional y las mismas universidades, entendemos la biblioteca escolar en una dimensión pedagógica, en una perspectiva pedagógica que necesariamente no está dirigida a un servicio tecnificado, sino también a integrarse al proyecto de cartilla institucional de la escuela y a relacionarse con todos los elementos que allí se viven diariamente. Encontramos también en términos ya no de biblioteca escolar, sino del bibliotecario, diversas formas de nombrar al bibliotecario, por ejemplo, bibliotecario escolar, bibliotecario maestro, maestro bibliotecario, animador a la lectura, dependiendo de los países y las regiones en las que estamos. Hoy en Colombia hay una gran intención en considerar la opción de tener maestros bibliotecarios, es decir, profesionales que tengan una profunda formación pedagógica y que puedan acompañar la biblioteca escolar, lo cual entonces es un reto para las escuelas de bibliotecología y facultades y es la necesidad de fundamentar su formación en pedagogía para poder acompañar una tipología bibliotecaria como lo es la biblioteca escolar, porque nosotros de este lado, del parque, desconocemos también todo lo que pasa en el sistema de educación nacional y la biblioteca escolar no está ajena a eso. O sea, también cómo se organiza el proyecto educativo institucional, cómo se gestan los proyectos pedagógicos, o sea, hay mucha información que nosotros como bibliotecólogos y bibliotecólogas no poseemos y que nos da entonces a nosotros ese reto de fundamentar esa formación. Además de esas contextualizaciones en términos normativos, investigativos y conceptual, también pudimos entonces identificar qué pasaba en las instituciones que acompañamos entre Antioquia y Caldas respecto a esas representaciones que se tienen para la biblioteca escolar. Lo hicimos a partir de estos cuatro elementos, entonces cuando hablamos de documentos que narran, nos referimos a toda la información que tuvimos de Pásate, del Piloto en el 2015, las voces de la escuela, maestros y estudiantes, porque también conversamos con ellos, las disertaciones oficiales, qué es lo que pasa con el Ministerio de Educación Nacional, su propuesta formativa y las objetividades de los exploradores, es decir, del equipo de investigación, porque también es importante mencionar que no solamente estuvimos centrados en la documentación, sino que las voces de los estudiantes y las investigadoras que estuvieron conformando ese equipo de investigación también están allí presentes. O sea, su postura ética, política, epistémica respecto a la biblioteca escolar y lo que hoy día pasa, también está presente, porque no está de mal decir que en ese proyecto de investigación estaba el profesor Incamar, pues también estaba yo, sin embargo, nosotros también estuvimos coordinando pedagógicamente Pásate a la Biblioteca Escolar, tanto en el 2015 como en el 2016, es decir, no éramos ajenas al proceso. Entonces ya habíamos tenido la experiencia, ya habíamos vivido y sufrido también todo lo que pasó con estas instituciones. Bueno, estas son algunas de las representaciones más llamativas que encontramos en términos de la biblioteca escolar. Biblioteca como templo del saber, biblioteca como lugar apropiado para las prácticas de lectura y escritura y biblioteca como gente desarticulada en la escuela. Estas ya no son, digamos, ideas que están documentadas en artículos académicos, sino que son las impresiones que tienen esas personas que hicieron parte del proyecto. También tenemos una especie de cálculo de ellos cómo creen que deberían ser esas bibliotecas escolares. No me voy a tener a leerlo para que podamos ir cerrando. También qué pasa con el bibliotecario, ¿cierto? Cómo se consigue el bibliotecario, también parece que es un fantasma que está desarticulado de lo que pasa en la escuela. Y como productos, acá, acá, acá. Y como productos, entonces, tenemos varios temas, ¿no? Tenemos un libro que se llama El territorio de la biblioteca escolar en Colombia, un campo de discusión y construcción que fue editado por la escuela en conjunto con el fondo editorial de la biblioteca pública piloto, que no es un preso, sino que es un dibujo y que está disponible en línea en repositorios digitales, como por ejemplo el IS, o también, pues, si alguien lo necesita, le pueden compartir. Allí están los resultados y este es un producto de divulgación social, es decir, no es un producto, no es un artículo académico, sino que es un producto que narra de un modo mucho más cercano lo que encontramos allí, lo que sucedió. Y tenemos un artículo que se publicó en la revista Prefacio de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Córdoba sobre las aproximaciones conceptuales a la biblioteca escolar y estamos pendientes de la publicación de otros dos artículos, en los componentes normativo e investigativo. La proyección futura en términos de lo que pasa con biblioteca escolar y Pásate a la Biblioteca Escolar además, es que quisiéramos realizar la sistematización de la segunda fase de Pásate a la Biblioteca Escolar. Esa segunda fase ya consistió en el desarrollo de proyectos bibliotecarios para cada una de esas instituciones. Si bien ya supimos cómo estábamos, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Y para eso se desarrollaron en el 2017 proyectos para cada institución. En esa sistematización nosotros nos quisiéramos preguntar por los lenguajes políticos o por las intencionalidades políticas que tienen esos proyectos bibliotecarios y a qué responden. También nos interesaría la sistematización de la fase 3 que es preguntarnos si verdaderamente todo esto que surgió en Pásate si da respuesta a un proyecto bibliotecario de país o qué es lo que está pasando allí y una investigación que relacione la biblioteca escolar y las pruebas en sales. Una investigación de tipo cuantitativo que es muy importante que muchos otros países ya han realizado y que hay, digamos, unos antecedentes porque también es importante mencionar que cuando se gestiona Pásate en la biblioteca escolar una de las principales justificaciones para su desarrollo es que hay que fortalecer la biblioteca escolar para que mejoremos los resultados en pruebas en sales. O sea, para que podamos subir en términos, por ejemplo, de pruebas a ver del lenguaje. Y nos preguntamos si allí se ha hecho una relación directa o no. Bueno, esa sería como la generalidad. Muchas gracias. Preguntas. Sí. Preguntas. Gracias. Y ahora nos pregunta que en la investigación que hicimos, qué pasaba con los directivos, con los rectores, si si prestaban atención a la biblioteca escolar, si había un apoyo a la biblioteca escolar, bueno, pues qué sucedía allí. Resulta que en Colombia hay 44 mil sedes de instituciones educativas aproximadamente, entonces la respuesta que yo voy a dar no podría responder a esa generalidad porque hay 44 mil sedes y les conté que trabajamos con 40. Digamos que también hay en términos investigativos, yo creo que debemos ser precavidas porque lo podríamos generalizar lo que todos nuestros rectores o rectoras piensan respecto a la biblioteca escolar. Pero sí hay un asunto sintomático y es que las bibliotecas escolares no están incluidas en los proyectos educativos institucionales y eso de entrada ya genera una apatía, por llamarlo así, o un distanciamiento de los directivos hacia la biblioteca escolar. Porque cuando alguien hace parte del proyecto educativo institucional, digamos que cuenta con menos recursos, o hay una destinación diferente. Sin embargo, también es cierto que hay rectores y rectores que reconocen la importancia de la biblioteca escolar y como tal tratan de apoyarla. Sin embargo, aún con esos rectores lo hacen, la biblioteca escolar tampoco hace parte del país, entonces muchas veces se encuentran maniatados. Además, hay un asunto muy importante aquí y es que en Colombia nosotros no tenemos una legislación robusta para biblioteca escolar, lo cual también nos deja muchas veces en jaque respecto a la toma de decisiones para el trabajo con los materiales, para los recursos, para la contratación de profesionales. Pues no hay plazas, por ejemplo, para profesionales, biblioteca escolar destinadas a cada institución. Pero digamos que ese es el trabajo que, digamos, que pueda seguirse desarrollando. De hecho, tuvimos también ciertas discusiones en términos formales y amigables con el Ministerio de Educación Nacional, porque nuestra postura como universidad muchas veces no es la misma postura que tiene el Estado respecto a la biblioteca escolar. Evidentemente, con nuestra visión como universitaria, es completamente diferente a la apuesta que está haciendo en este momento el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, eso también es el rol de la universidad, o sea, poder poner en tensión eso que estamos observando para tratar de fortalecerlo. Entonces, digamos que podemos encontrar de todo y en cuarenta instituciones es una muestra muy pequeñita para cuarenta y cuatro mil seres que tiene Colombia. Sin embargo, yo creo que no puede ir a encontrar un poquito de tiempo. Para que quede en el audio para el exterior. En la pregunta que ella hace, creo que habría un elemento más desde la perspectiva pedagógica. Y es que, si bien un excepto, como dice Natalia, no podemos generalizar, en la gran mayoría de instituciones encontramos que los maestros y las maestras tienen muy poco uso en las bibliotecas escolares. O sea, entonces podemos inferir que tampoco hay una vinculación con lo que significa la tradición escrita. Y eso sí nos dio algunas preguntas que pensar para la facultad de educación. Entonces, ¿de qué manera hay que transformar la formación a maestros y maestros para que su aproximación sea también como usuarios a las bibliotecas y entender el papel que cumplen pedagógicamente en una institución educativa? ¿Está siendo? ¿Está siendo? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las profesoras. Les invitamos a la profesora Sandra, profesora Sandra, para que continuemos las presentaciones. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos. Vamos ahora a conversar un poco sobre un proyecto que trata de un tema muy interesante y es el lugar de la prensa en los procesos escolares. Gracias. Bueno, este proyecto, el equipo de trabajo está integrado por la profesora Islamar Rodríguez, quien acaba de conversar con ustedes, la profesora Islamar es de la Facultad de Educación como investigadora principal. Somos co-investigadoras, la bibliotecóloga Daisy Barbosa, quien también nos acompaña hoy, la señora Clara Elena Tamayo, que ella es la líder del programa Prensa Escuela de Colombiano, y yo. La asesora temática es la profesora Natalia Dux. Vamos entonces a mirar un poco... Mirá... No quiere, no quiere. Bueno. Antes, hay que hacer unas aclaraciones. Este proyecto surge de la intencionalidad de mirar, de analizar, la incidencia de la prensa como recurso pedagógico, pues en los procesos de las instituciones educativas, principalmente su articulación desde la biblioteca escolar. ¿Por qué surge ese interés? El programa Prensa Escuela del periódico colombiano está cumpliendo este año 23 años de ser creado. Surge en el año 93. Este programa Prensa Escuela, pues ha tenido un gran impacto en el área metropolitana, incluso en sus inicios, acompañada a instituciones educativas del Departamento de Antioquia, y es de su interés analizar cuál ha sido esa trayectoria, el trabajo con la prensa en las instituciones educativas. Por eso se establece entonces un convenio con la Escuela Interamericana de Bibliotecología para formular este proyecto. Hasta la fecha estamos en el proceso de organización y análisis de información, por eso hoy no les traemos unos resultados ni siquiera parciales, porque nos parece que sería un tanto irrespetuoso acercarnos a unos resultados cuando todavía aún no hemos terminado el proceso de análisis. Entonces les vamos a compartir la propuesta del proyecto. Tenemos un proyecto, tranquilo. Vemos aquí entonces una problemática. La prensa es poco reconocida y empleada como recurso relevante para la formación de lectores y productores de contenido en la biblioteca escolar. Existe una subvaloración de los medios de comunicación en el ámbito escolar, es decir que se desconoce el potencial que tienen dichos medios como recursos educativos. Este postulado, esta problemática, también surge de la revisión de una serie de investigaciones previas que encontraron o que presentaron como ayergos precisamente esto, y era que la prensa no era reconocida ni valorada como uno de los recursos que potencialmente permitirían a las instituciones educativas el desarrollo curricular, aportar el desarrollo curricular y establecer procesos de lectura de la realidad, procesos de lectura crítica. Como pregunta de investigación tenemos, ¿cuál es la incidencia de la prensa en las prácticas de formación de lectores y productores de contenido en la biblioteca escolar? Esta es la pregunta problematizadora, la que guía nuestra observación frente a la información recopilada. ¿Cuándo comenzó el trabajo con la prensa en el ámbito educativo? Bien, este proceso se inició en el ámbito internacional, hay dos organizaciones del contexto mundial que empezaron a preocuparse por el uso de la prensa mucho más allá que como medio informacional. Tenemos entonces dos asociaciones y ya en el año 1932 en Estados Unidos, el New York Times ingresó a las instituciones educativas para apoyar a la formación de maestros y estudiantes en el uso de la prensa en el ámbito escolar. Ya en el ámbito hispanoamericano tenemos, iberoamericano mejor, tenemos la voz de Galicia que elabora entonces el programa Prensa Escuela y se había postulado como objetivo apoyar a los escolares a desarrollar su sentido crítico a través del uso de la prensa. Entonces como vemos este movimiento viene desde el ámbito internacional, iberoamericano y ya posteriormente entonces llega a Colombia. Cuando llega a Colombia en el año 1993, entonces se empieza a hacer un trabajo de prensa, escuelas en las instituciones educativas, no solamente por el periódico colombiano, sino también otras entidades a nivel nacional como es la Asociación Colombiana de Editores, de diarios y medios informativos en diarios, la Organización de Estados Unidos y el Ministerio de Educación impulsa este proceso en Colombia. Otros periódicos que también se sumaron a este trabajo están El Espectador, El Heraldo, El Meridiano, El Nuevo Día, El País, El Tiempo, El Universidad, pues acá en Medellín, tenemos El Mundo y El Colombiano quienes han estado desarrollando este proceso. Bueno, entonces concretamente el programa Prensa Escuela nace en el 93 como les digo, este programa ha tenido como dos estadios de su desarrollo, uno desde el 93 hasta el 2005 y uno desde el 2005 hasta la fecha. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de su desarrollo conceptual y metodológico esas dos etapas han sido importantes. En esas dos etapas se han formulado unos objetivos, unas metodologías de trabajo que han dado una identidad al programa. Durante ese tiempo se han tenido tres líderes o coordinadores del programa, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, quienes han impulsado entonces ese fortalecimiento del mismo. Durante todo este tiempo el programa Prensa Escuela, El Periódico de Colombia, nos ha aliado con dos instituciones de la localidad, como son la San Buenaventura y la Universidad Bolivariana. Esas alianzas le han permitido estar revisando también su modelo pedagógico, también realizar investigaciones y formular proyectos que fortalezcan el programa, publicar también diferentes medios divulgativos. Desde el 2009 la Prensa Escuela se ha vinculado a eventos de ciudad. No sé si ustedes han escuchado Prensa Escuela en la fiesta del libro, han establecido también alianzas con entidades de gobierno, con organizaciones comunitarias, con entidades privadas, con el fin de crear todo un cúmulo de personas e instituciones que apoyan el proceso de la prensa en la escuela. Prensa Escuela de Colombia nos tiene cinco componentes. Cuando ellos llegan a las instituciones educativas, lógicamente hay una formación para los docentes en cuanto al uso de la prensa como medio pedagógico, hay formación en el uso del blog, que es una herramienta digital que posee o les ofrece a los profesores herramientas prácticas para el uso de la prensa en el aula o fuera de ella. Hay capacitaciones a los bibliotecales también y a los estudiantes en la creación de medios escolares, en los procesos de escritura. Hay un programa también de visitantes al colombiano. Acá en la Escuela de Bibliotecología hemos ido con algunos estudiantes allá, sobre todo en el curso de fuentes de información. Hemos visitado el colombiano, nos muestran todo el proceso de elaboración de la prensa. Ese programa también se realiza a través del programa Prensa Escuela. Y Prensa Escuela del colombiano también, ya les decía, se han ido con otras instituciones para generar publicaciones en pro del uso de la prensa o para divulgar también los procesos que llevan en las diferentes instituciones educativas. Ahora sí, ¿qué objetivos nos postulamos en esta investigación? El general es identificar cuál es la incidencia en la prensa en las prácticas de formación de lectores y productores de contenido en la biblioteca escolar. Vamos a mirar entonces si ese uso de la prensa en el ámbito escolar se lleva a cabo desde la biblioteca escolar o no. ¿Qué participación tienen los bibliotecarios en ese proceso? ¿Cuál es la participación activa de la biblioteca escolar? Queremos escudriñar eso porque como vean ahorita con la profesora Natalia, hay un desarrollo muy disímil entre las diferentes bibliotecas escolares de la ciudad y del país. Entonces vamos a mirar cómo se evidencia esto en las instituciones educativas. Como específicos tenemos contextualizar histórica y socialmente el programa a lo largo de su desarrollo en las instituciones educativas. Vamos a mirar entonces cuando el programa Prensa Escuela llega a cada institución educativa, cómo es ese proceso de articulación del proyecto curricular, quién lo desarrolla, cómo lo desarrolla, qué tanto le afectan las políticas institucionales, las políticas que las instituciones reciben desde el Ministerio de Educación, la misma dinámica educativa. Entonces ese es el primer objetivo específico. El segundo, analizar el desarrollo del programa. ¿Quiénes participan? ¿Qué actores educativos participan en la implementación de la prensa? ¿Cómo se hace? ¿Qué logran? ¿Qué tensiones se vivencian en la institución educativa? ¿Si se hace o no se hace? ¿Qué tanta representatividad tienen entre los agentes educativos? El tercero es analizar las relaciones pedagógicas entre la escuela, la comunidad educativa, la biblioteca escolar y la prensa. Esto tiene mucho que ver con un objetivo que tiene el programa Prensa Escuela del Colombiano y es articularse a la totalidad de las materias del plan de estudios. Tenemos la idea en las instituciones educativas de que todo lo que tenga que hacer con lectura lo valga el profesor de español. Entonces el programa Prensa Escuela lo que busca es trabajar con la prensa como herramienta pedagógica desde todas las áreas, desde las áreas de matemáticas, de sociales, desde todas las diferentes áreas del programa curricular. Y mirar si ese uso de la prensa permite esa articulación entre comunidades educativas, fue la biblioteca escolar, prensa, bueno. Y el último es identificar las transformaciones de los bibliotecarios, maestros, estudiantes, participantes en el programa. Partimos desde la idea de que al trabajar con la prensa hay una transformación en las prácticas lectoras, en las prácticas de escritura, en las prácticas comunicacionales en los diferentes agentes educativos. Queremos mirar si a los profesores esto les ha impactado, qué tanto les ha impactado en sus propias prácticas pedagógicas, si a los estudiantes los ha transformado en lo que tiene que ver con los procesos de lectura, si ya leen prensa, si no leen prensa, si están informados, si han mejorado su proceso de escritura, de comunicación. Queremos mirar si el bibliotecario ha sido tocado también, si quizás de pronto el uso de la prensa en la biblioteca escolar ha buscado que en la biblioteca ingresen otro tipo de materiales, que se rompa un poquito esa tradición bibliotecaria de tener solamente los libros tradicionales impresos. Si puede empezar a llegar allá a la prensa como un recurso que transforme el trabajo bibliotecario. Bueno, en la metodología esta es una investigación de corte cualitativo, estamos inscritos en el paradigma crítico intercultural, en esta investigación se les está dando la voz a los agentes educativos. No es muy frecuente que en una investigación sobre biblioteca escolar se converse con los diferentes agentes educativos, no solamente con el bibliotecario, sino con los estudiantes, con los profesores, con los directivos, entonces queremos eso, rescatar esas voces. Es un proceso de sistematización, por lo tanto la sistematización lo que implica es reconstruir todo un proceso, en este caso el proceso de prensa escuela, a partir del acopio y análisis de diferente tipo de información, de documentos administrativos, de documentos divulgativos, de informes, de artículos sobre el programa, de lo que los mismos profesores y estudiantes escriben, más la voz de esos agentes educativos para reconstruir esa historia. Entonces es un proceso distendioso que tiene mucho que ver con la documentación del proceso. ¿Quiénes son los participantes? Como hombre en esa escuela lleva 23 años y ha atendido una cantidad muy grande de instituciones educativas en el departamento de Antioquia, para esta investigación concretamente se han elegido 6 instituciones educativas, no sé si alcancen a ver allá en pantalla. Tenemos el Colegio Cooperativo Simón Bolívar de Barbosa, en este colegio, este colegio es privado, tiene 367 estudiantes, 367 estudiantes, 15 docentes y tiene biblioteca escolar, pero cuando llegamos allá identificamos que no era la figura de biblioteca escolar, sino que era figura de sala de lectura. O sea, por lo cual entonces nos aplicamos nosotros como investigadores a empezar a explorar también ese modelo de sala de lectura, si tiene una incidencia o no sobre el uso de la prensa y digamos como un contraste con lo de biblioteca escolar. Tenemos el Colegio Saleciano de Supragio, ubicado en el centro de Medellín, este también es privado, tiene biblioteca escolar, el programa de prensa escuela se desarrolla desde la biblioteca escolar. Tenemos el Colegio de la UPB Laureles, privado y el programa de prensa escuela lo desarrolla la biblioteca y profesores, un trabajo en alianza. La normal antioqueña, que es pública y el programa de prensa escuela lo desarrollan directamente los profesores. Entonces aquí digamos que la figura de la biblioteca escolar es más funcional. La institución María Josefa Escobar, que es pública, en Itahui, ubicada en Itahui y el programa de prensa escuela lo desarrollan entre la biblioteca y los profesores. Y New School, privado, el programa lo desarrollan desde la biblioteca escolar. Uno de los criterios para la selección de las instituciones es que tuvieran biblioteca escolar, que aquí por ejemplo lo vemos, que tuvieran biblioteca escolar, que estuvieran, algunas instituciones estuvieran desde el inicio del programa, que hubieran tenido una participación importante en el programa, o sea que se hubieran destacado por sus proyectos, por la participación en fiesta del libro, o sea con una aplicación de la prensa verdaderamente más allá de lo funcional. Tenemos unos momentos pedagógicos como la contextualización del programa prensa escuela, vamos a, hemos realizado unos grupos focales, hemos realizado entrevistas a los profesores, a los estudiantes, a directivos, a personas de entidades públicas y privadas que son aliadas del programa. Y las fuentes de información, ya les comentaba ahorita, tenemos la documentación del programa, la documentación oficial, los productos que el programa ha generado, piezas divulgativas del programa y las voces de los participantes del programa prensa escuela. En este momento estamos en el proceso de análisis de la información, vamos a tener entonces allí en cuenta las categorías propuestas para la investigación, se llevará a cabo una acumulación de la información recopilada en medios documentales, con las voces de los estudiantes, con los diferentes documentos como videos, todo lo que tenemos como información. Y pues utilizaremos algunas herramientas tecnológicas que nos apoyen en el manejo de esta misma. ¿Qué pensamos hacer con los resultados? Un artículo acadélico para socializar los hallazgos, vamos a escribir una cartilla que recoja los procesos de la investigación y que sea como una invitación a las bibliotecas escolares frente a cómo desarrollar ese trabajo con la prensa. No se trata de una receta, pero sí de un documento que genere sensibilidad que sea frente a una herramienta pedagógica que hemos tenido tan olvidada como la prensa. Y una actividad de socialización de resultados que ojalá pensamos sea una actividad de ciudad donde puedan ir no solamente los participantes al proyecto, sino en medio de diferentes instituciones sociales educativas y agentes del área de la educación. Hasta la fecha, ya también, profe, hemos realizado 58 entrevistas, 9 grupos focales y estamos en el proceso de organización e interpretación de información. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas como está el profe Hilda? ¿Preguntas como está el profe Hilda? Profes, una vez analizamos eso, no profe Alejo, no lo tuvimos en cuenta, en realidad no, pero yo creo que digamos como que inconscientemente pensábamos que precisamente como el desarrollo bibliotecario escolar, Scandicini, creíamos que ahí nos podíamos encontrar en gran cantidad de situaciones y en realidad lo que hemos visto ha sido así. Ahorita les decía, no podemos dar resultados parciales, pues porque sería muy irrespetuoso, pero hemos visto que por evento largo la participación de la biblioteca escolar ha sido muy débil, y en muchos casos porque sus condiciones no son óptimas. Entonces se generan muchas preguntas, muchas preguntas porque si el programa Prensa Escuela de Colombia no quiere que la articulación con la biblioteca escolar sea más efectiva y pensando que pronto esa articulación con la biblioteca escolar permita que el programa Prensa Escuela se robustezca más, se fortalezca más, la situación de las bibliotecas escolares quizás no serían las que más aportarían a eso. Entonces ya lo miraríamos desde el otro punto de vista. Si posiblemente que la biblioteca escolar trabaje más articuladamente con el programa Prensa Escuela permitiría el fortalecimiento de la biblioteca escolar, pues no lo sabemos, creo que sería una relación de gana-gana, pero hasta el momento todavía estamos como en el análisis y que tampoco asegura que la institución sea privada para creer que hay unas condiciones mejores del desarrollo de la biblioteca escolar o del desarrollo del programa, tampoco es que se haya evidenciado eso. Entonces esperemos saber cómo que encontramos desde esto. Creo que esta mirada nos ha permitido también mirar otras cosas de la escuela, reflexionar sobre la formación de los maestros, sobre la formación de nosotros como bibliotecólogos, porque ni los maestros de las instituciones, ni las personas de las dos universidades de Bolivariana, San Buenaventura, nos han reiterado que a los profesores se les informe para trabajar con la prensa y para trabajar con otros recursos que están ahí y que estamos desaprovechando desde el punto de vista pedagógico. Y que nosotros como bibliotecarios, bibliotecólogos, tampoco, digamos que se trabaje fuertemente las asignaturas sobre el uso de la prensa. En fuentes y recursos de información, los que lo han visto pronto con el profesor Alexander y yo, se han dado cuenta que tenemos una o dos secciones máximo para trabajar la prensa como recurso pedagógico, pero eso no es suficiente. Casi que es como una invitación a que sigan explorando, pero como eso hay muchos otros recursos que quizás deberían estar en la biblioteca escolar y en la escuela. Gracias. 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 Gracias.